Radio Natividad presenta un avance informativo de la actualidad católica. Noticias y los hechos más relevantes del acontecer diario en nuestra diócesis de San Cristóbal. Audiencia de Radio Natividad, sean bienvenidos al avance informativo de la emisora católica del Táchira. Yo soy Freddy Ramírez y a continuación les presentaré las noticias más destacadas de nuestra Iglesia Católica. Conferencia Episcopal Venezolana Infancia y Adolescencia Misionera lista para celebrar su Congreso Nacional. La Secretaría Nacional de la Obra de la Infancia y Adolescencia Misionera ajusta los últimos detalles para celebrar el V Congreso Nacional del IAN en Venezuela a realizarse en el Colegio María Auxiliadora de Caracas entre los días 25, 26 y 27 de febrero del año 2017. Este Congreso, más conocido por su acrónimo CONIAN, quiere animar a los niños, niñas y adolescentes de la infancia y adolescencia misionera en Venezuela el compromiso misionero de anunciar con alegría, sencillez y gestos concretos a otros niños y adolescentes la ternura y misericordia de Jesús, Amigo Jesús, siendo el lema que lo identifica con Cristo siempre nace y renace mi alegría. De igual forma, el V CONIAN desea hacer un espacio para evaluar a la luz de los 52 años de la Fundación de la Obra en Venezuela el camino recorrido por los niños y adolescentes que hacen vida en ella, proponiendo nuevas acciones concretas que revistan de ternura y misericordia de Dios la acción evangelizadora desde los niños a los niños por los próximos cinco años. Conferencia Episcopal Venezolana En más noticias de la Conferencia Episcopal Venezolana, Abed Apure realizó el cuarto encuentro pedagógico pastoral. El viernes 17 de febrero se realizó en el Centro Teresiano el cuarto encuentro formativo pedagógico y espiritual para los docentes de los colegios Abed Seccional Apure. El encuentro se inició con la Eucaristía presidida por Monseñor Alfredo Enrique Torres, obispo de San Fernando de Apure, donde invitó a todos los participantes a ser sembradores del Evangelio y ser testigos de la fe como educadores en medio de los niños y jóvenes. Posterior a la entrega de reconocimientos a los docentes que han cumplido 5, 10, 15, 20, 25 y 30 años de servicio en los colegios Abed, se desarrolló el primer tema de reflexión titulado La Respuesta de la Pastoral Educativa ante la realidad y desafíos de la familia hoy, a la luz de la exhortación apostólica Amoris Laetitia del Papa Francisco. presentado por el padre Álvaro Meneses, vicario judicial y director de la Pastoral Educativa de la Diócesis. Acto seguido se reflexionó sobre el Proyecto Educativo Pastoral Abed 2016-2021 presentado por la hermana Moli Castillo, primera vicepresidenta nacional de Abed y Ana Repoli. El sumo pontífice, migración y paz, integración y desarrollo. Acoger, proteger, promover e integrar a los migrantes forzados es un deber de justicia, civilización y solidaridad, señaló el Papa Francisco al recibir a los participantes en el VI Foro Internacional Migración y Paz. Después de escuchar con atención tres testimonios, el Santo Padre destacó la importancia del tema de este encuentro que se desarrolla en Roma, integración y desarrollo, de la reacción a la acción. En efecto, no es posible leer los desafíos actuales de los movimientos migratorios contemporáneos y de la construcción de la paz sin incluir el binomio desarrollo e integración. Con tal fin, he querido instituir el Discaterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral en el cual una sección se dedica específicamente a lo que concierne a los migrantes y a los refugiados y a las tratas de víctimas de personas. Estas fueron las notas más destacadas de nuestra actualidad católica. Para más información, visita nuestra página www.radionatividad.com. Informo para ustedes, Freddy Ramírez. Radio Natividad presentó un avance informativo. La frecuencia de Dios está aquí. 101.7 FM, proclamando la buena...